Esta mañana hemos querido venir a supervisar cómo iban las obras del plan parcial Rambla, concretamente el trozo y la zona de parque que estaba previsto. Nos encontramos en el polígono 3, que es donde ya se inauguró esta parte de parque. Hemos comprobado que las obras van a muy buen ritmo en lo que corresponde a la parte de parque del polígono 1 y estamos muy pendientes de llevar a la Junta de Gobierno y terminar el último trámite administrativo en urbanismo para poder ocupar la parte del polígono 2 y que ya se puede hacer todo el parque, dicho de otro modo. Ahora mismo se encuentran, insisto, a un muy buen ritmo haciendo las obras del parque en el polígono 1, unos 4.300 metros cuadrados y cuando esté todo el parque que abarca y que pasa por los polígonos 1, 2 y 3, Cartagena dispondrá de esa zona de parque de algo más de 1,3 kilómetro.